Nuestro salón de la fama. ¿Sabes quién portaba este jersey con el número 29? Hablamos de Roberto Daniel Gasparini, sin duda un fuera de serie. Nacido en Córdoba, Argentina, el 5 de enero de 1958, un clásico volante 10. Con una pegada de francotirador en el tiro libre, sus pases largos y precisos a sus delanteros y dotado de una gran inteligencia para elaborar jugadas ofensivas que en su opinión en una entrevista está escaseando en el fútbol actual. Roberto Daniel Gasparini, camisa número 29.